La conferencia episcopal y la arquidiócesis de Bogotá lamentaron el fallecimiento del cardenal emérito Pedro Rubiano Sainz. Hablamos con algunas personas que lo conocieron y lo destacaron como un líder que escuchaba el país. Su cuerpo permanecerá en Cámara Ardiente mañana desde las 9 hasta las 5 de la tarde en el Seminario Mayor de San José de la Arquidiócesis de Bogotá. A los 91 años falleció en Bogotá el cardenal Pedro Rubiano Sainz. Mediante este comunicado la Arquidiócesis de Bogotá informó de manera oficial su deceso. Nació en Cartago, Valle del Cauca y posteriormente con los años se convirtió en arzobispo de Cali luego de Cúcuta y llegó a ser el cardenal primado de Colombia y tres veces presidente de la conferencia episcopal. Siempre estuvo cerca de la realidad colombiana y habló de ella hasta el punto de referirse al escándalo en el que resultó envuelto el expresidente Ernesto Samper. Y él hizo famosa la frase, si a uno se le mete un elefante a la casa, tiene que verlo. Siempre fue un religioso destacado, hasta el punto que Juan Pablo II lo nombró como parte de la curia romana y en el conclave que terminó con la elección de Benedicto XVI, él participó. Un hombre profeta de su tiempo, encargado de construir muchos procesos de paz y reconciliación. Hoy sus hermanos sacerdotes lo recuerdan con cariño y a través de la conferencia episcopal expresan su agradecimiento por la vida del hombre de la sonrisa tierra.